Por cada carretera que nos lleva a otra ciudad La línea que separa la vida en morir o cantar Kilómetros por hora y las horas escasas se van Maldita esta manía que tengo por necesidad Por cada noche en vela soñando en la barra de un bar Por todas las estrellas que vimos brillando al pasar Menuda ventolera compadre date de fumar Por echarle cojones a toda esta inseguridad Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por otra madrugada al viento Por los que hoy quisieran vernos Por los que hoy están tan lejos Por cada una de las miradas que nadie puede escuchar Por todas esas calles que vieron nuestra realidad Por todos los silencios que quisieron vernos gritar Por toda la pureza que riega la hiel de este mar Que riega la hiel de este mar Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por otra madrugada al viento Por los que hoy quisieran vernos Por los que hoy están tan lejos Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por otra madrugada al viento Brindo sin más por no dejarme solo en esto Brindo sin más por otra madrugada al viento Brindo sin más por no dejarme solo en esto Por los que hoy quisieran vernos Por los que hoy están tan lejos Gracias por ver el video